Bebo y más Y equipo Ajá ¿No puedo llegar güey? Eh... Vintage tengo en los sus ¿Por qué tal Vintage? ¿Qué te pasa? Espera que te lo traje ¿Usted? por aquí estoy wey pero para que te aventamos eh esta subiendo uno esta subiendo uno no vete déjalo ok ok para empezar wey para que te aventas eso tambien pero pudiera aguantado todavía un poquito wey porque wey el chiste wey el chiste era no teníamos que mover ese wey asi de facil wey asi de facil wey no me vengas con que tienen de culpa por aquí tarde no es cierto wey tenia que deshacerme del helicopter que iba a tronar wey exactamente esto yo voy a dejar que callas pero yo tampoco mire wey a donde mande iba a ir wey y te avienta que yo me voy a dejar de tiro usted es el hijo pero wey ahorita vas a salir wey ahorita vas a salir con la corona wey ya 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 no wey si wey pero es que le diste una kill facil wey al vato no que la de este el vato no wey es que la de esta otra el chiste de atraer los tres helicópteros wey yo por eso pensé ya esta y yo no vi que tu te vas a aventar y dije porque te aventaste no te lo dejaste no te lo dije hace un chingo wey no te lo dije al inicio de la partida wey te lo dije exactamente igual cuando te dije asi vamos para alla esta madre asi de paso wey y como le dije avientate avientate pensé que nada mas te ibas a aventar tu pensé que nada mas te ibas a aventar ese wey cuantas tu para recogerte dejen las armas hay gente y min hay nadie ores no wey elically no hay civilization hay markings no la cum inicia el clean the ing la cum inicia porque la cum inicia Así la cagas güey